Durante dos días la Comisión para la Reactivación Cañera, Vigilancia de Plagas y Buenas Prácticas Agrícolas de la Región Brunca realizará una campaña de recolección de envases vacíos de plaguicidas en diferentes comunidades. Se harán recorridos y también se contarán con centros de acopios ubicados el principal en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en San Sidro de El General, en Aromana del Porvenir de la Fortuna de San Pedro, en Pagones, en el Patio del Ingenio en Peñas Blancas y en Mollejones. En las diferentes rutas de las comunidades que se ha estado comunicando van a estar pasando vehículos apoyando el proceso de recolección o si no que la gente los lleve directamente a esos centros. Esto serían los días jueves 10 y viernes 11 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. Es importante que los productores apliquen el triple lavado de esos envases para evitar que quede algún residuo. Bien, eso sí debe venir limpio, bien lavado. Estamos recibiendo no solo envases plásticos, estamos recibiendo latas, estamos recibiendo todo lo que es plástico de riego, que se usa en el proceso de riego, incluso los plásticos que se usan para coberturas de tomate. Todo esto se puede traer, pero eso sí limpio. Lamentablemente, si viene sucio, no lo podemos recibir. Con ello se busca que esos envases no sean quemados, enterrados o botados para evitar la contaminación. Es evitar la contaminación de suelo y agua y del aire y a la vez es parte de un proceso dentro, básicamente en este caso del sector cañero y también cafetalero, del proceso de realizar buenas prácticas agrícolas en nuestras áreas de cultivo. Es un proceso iniciado hace más o menos tres años y estamos de alguna manera culminando con recordarle a la gente este compromiso de no dejar los envases botados en el campo. Posteriormente se hará un pesaje el material y será entregado. Sí, bueno, lo que se hace es un pesaje de todo el material recolectado y es trasladado luego a San José para su proceso. Pero aquí lo que sigue es que la gente siga el proceso, es decir, apenas tenga su grupo de envases, aproveche un pick-up que salga al centro, aproveche los centros de acopio que hay en diferentes comunidades o aproveche el encargado del agroservicio para que se traiga eso hacia el centro principal. Esta comisión está conformada por la Cámara de Cañeros, el Servicio Fitosanitario del Estado, la ICA-DIECA, el MAC-Copeagri, Ministerio de Salud y otras instituciones. ¡Gracias!